Mira, yo lo he venido señalando desde el día de ayer, lo que nosotros estamos haciendo es convocando un pacto nacional, pero para enfocarnos en lo más relevante el día de hoy, que es la salud de los mexicanos y las mexicanas, en el caso de los oaxaqueños y de las oaxaqueñas. Lo ha dicho de manera muy clara la Organización Mundial de la Salud. Hoy hay que poner en cuarentena las divisiones políticas, religiosas y sociales, y enfocarnos en salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos. Lo he dicho de manera clara y contundente, en estos momentos no hay que politizar los temas. Hoy no debemos de lucrar con la salud ni la tragedia de las mexicanas y de los mexicanos. Hoy debemos ocuparnos en la salud. Ya habrá tiempo. Habrá un momento en que tendremos que hablar de acuerdos y replantear los acuerdos que haya. Pero hoy no son esos tiempos. Y hay que entender como gobernadores, como gobiernos, que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y hoy la obligación que tenemos como servidores públicos es ver por la salud de nuestra gente y no estar confundiendo la coyuntura con otros temas. Hoy vamos a trabajar todos de la mano. Es lo que ha demostrado que permite a México salir adelante. Nosotros los oaxaqueños, las oaxaqueñas, lo vimos hace dos años. La fortaleza que permitió que saliéramos adelante ante el temblor que vivimos. Y esa tragedia fue la humildad. Por eso yo estoy convocando un pacto nacional en donde todos somos necesarios, todos somos fundamentales. Los empresarios, la sociedad civil y, por supuesto, el sector público de nuestro país. Pensando en lo más importante, no hay que confundirse, hoy es la vida de las mexicanas y de los mexicanos. El pacto nacional. Bueno, le pregunto, gobernador, ¿en qué consiste esa propuesta de pacto nacional? El pacto sería enfocarnos en tres temas fundamentales. Primero, la atención al tema de salud. Primero, como se ha llevado a cabo la prevención, la hoja de ruta es clara. Segundo, tener los equipos y el equipamiento necesario en todas las instalaciones de salud que se estén canalizando. Segundo, permitir tener el acompañamiento en la economía para poder sobrevivir a esta etapa. Es decir, hacer el acompañamiento, como ya lo hicimos nosotros la semana pasada, con una serie de anuncios que se estarán ampliando. Y tercero, en esa hoja de ruta, una vez que se termine esta etapa de la pandemia, definir un paquete de acciones económicas que permitan la reactivación económica de manera acelerada de la economía familiar y de la economía de México. Esos son los tres temas en los que hay que estar enfocados el día de hoy. Es lo que hoy le ocupa a la gente, es lo que me han transmitido mis paisanas y paisanos. Y después podemos hablar de cualquier otra cosa. Ya habrá tiempos de la política. Hoy son tiempos de la salud.